Te busqué Te busqué Por todas partes Nadie me dio Nadie me dio Este grande amor Te encontré Te encontré Me conquistaste Quiero vivir Quiero vivir Solo para ti Voy a lavar Voy a danzar Pues tu gozo me das Me, 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 me Voy a decir y gritar Que tú eres real Te amo Te salto Ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro Nunca me cansaré de darte gracias Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio este grande amor Te encontré, te encontré, me conquistaste, gracias Señor Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das Voy a decir y gritar que tú eres rara Te amo y te exalto Ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro Nunca me cansaré de darte gracias Te amo y te exalto Ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro Nunca me cansaré de darte gracias Que se oiga ese gozo Te amo y te exalto Ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro Nunca me cansaré de darte gracias Te amo Te amo y te exalto Ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro Nunca me cansaré de darte gracias Te amo y te adoro Gracias